Yo quería ser de la juventud. Los de la juventud no me admitieron. ¿Por qué? Porque dicen que tenían que venir siempre a reunirnos en mi casa. Porque claro, ellos se reunían en una cuadra o en el campo y yo, si iba una mujer sola allí, entre todos los chicos, ¿qué dirían? Ah, que era la única chica. Entonces era la única chica. ¿Que estaban militando en la juventud de socialistas? No, habíamos más. Pero es que para yo pertenecer, que yo entonces tenía 12 años o 13, pues no me iban a admitir. Decían, no, porque vamos a tener que tener la reunión siempre en tu casa, sino porque si vamos, nos vamos a reunir. Y que entonces, la juventud, pues estaba... Algunas veces habéis reunido por aquí, que he oído a los jóvenes como... Digo, así estamos nosotros. O sea, que además era joven, demasiado joven para estar en la juventud, y además era mujer. Y era mujer. Que no me lo dejaban. Entonces, dijeron que buscara a las que éramos, que ya sabíamos los que éramos. Pues yo las hablé y les dije, mira, vamos a hacer una C de mujeres, porque es que a mí no me admiten. ¿Una C? ¿Qué has dicho hacer una? Una C, la C. ¿Una C? Una C. Pues un... Una celular. Una C. Ah, vale, vale. Sí, bueno, un grupo de mujeres organizadas para ir al frente. No. No. Entonces no era, aún no había frente. Pero todavía no había guerra. No había frente. Entonces, los jóvenes, pues se reunían en cualquier sitio. Pero si me iba yo con los jóvenes, entonces las madres nunca eran como ahora. Uy, las madres, no las madres, sino toda la gente. Nos decían que éramos unas guarras, que tal, que cual. Y si estábamos, pues tenía que eso. Yo entonces organicé una célula de mujeres, de las amigas mías, que luego se venían. Y vale, y entonces, ¿qué pasó cuando entraron en la guerra? ¿Siguió esa célula organizada o ya qué pasó al inicio de la guerra? ¿Qué pasó? Como resulta que yo, a mí me cogieron a lo primero. Al empezar la guerra ya te detuvieron. El 28 de agosto del 36. O sea, te cogieron a seguir. Me cogieron a empezar. Mataron a mi padre y cogieron a todos los que estábamos. ¿En tu pueblo? No, en Abalmoral de la Mata. Eran de Cáceres. Cuando llegamos nosotros a Cáceres, cuando nos cogieron, pues, pobre, una compañera mía, que era de un pueblo de Alago, no sé si es que dijo que era voluntaria. Digo, pero esto es tonta. Pero, ¿cómo vas a decir que era voluntaria? Tú habéis dicho que estabais cegando, pasó un camión, nos llevaron y tal. Como yo dije. Yo no dije que era voluntaria, pero tampoco dije... Yo dije, estaba cegando con mi padre, pasó un camión y dijeron que nos fuéramos. Nos fuimos. Y que llevaban, yo, pues, unas cosas largas. Y decían ellos, fusiles. Hacéndose la inocente, ¿verdad? Y que hacías tú allí, llevar agua. ¿En qué? Pues unos cacharros. Y decían ellos, cantimploras. Pues cantimploras. Pero yo no dije de dónde era. Yo dije del Romeral. Y el Romeral no sabía yo, porque, claro, yo volvía a decir que yo he sido analfabeta hasta... Que no sabía leer ni escribir. Tenía muchos deseos de aprender, pero como no iba a la escuela, porque tenía que quedarme con mis hermanos, que mi padre era Leña del Monte, y mi madre y mi hermano cortaban los palos, tenían que llevarlo. Yo me quedaba con los chicos. Y entonces no pude ir a la escuela. No aprendí. Bueno, ocurrió a todo de vuestra generación. Ya aprendí en la cárcel. En la cárcel, cuando estábamos en Cáceres, pues, nos tuvieron que trasladar a una cárcel nueva que estaba naciendo el gobierno republicano. Porque la prisión de Cáceres era muy pequeña. Y como estaban metiendo a toda la gente presa de la guerra, pues, nos habilitaron... Porque estuvisteis, perdona, Piedad, estuvisteis... Bueno, estuvisteis de la... Bueno, pues, todo, mucho entorno cercano a vuestro, acabasteis en la cárcel... Todo. Perdona, Piedad, es que te lo digo, pues, que ya me están marcando los tiempos, de que tenemos que ir terminando. Una pregunta, tú has estado condenada a muerte, ¿no? Tres años. Tres años, ¿verdad? Sí. Cuando yo me cogieron, en Cáceres, en Madrid, me cogieron y me llevaron para el pueblo. Sí. Me llevaron el día 14 de agosto. Y los palanquistas de mi pueblo, si habéis pasado por Aranjuez, habéis pasado por Aranjuez, pues, antes de pasar el puente del Tajo, hay una gasolinera y un restaurante. Sí. Y allí pararon los que me llevaban. Y me dijeron, come, si no te vamos a envenenar. Digo, mira, lo que me vayáis a hacer, no lo dudo, porque como he estado tres años que han estomatado. Ya. Pues, a ver, ¿qué espero ahora? Pues, esperar cualquier cosa. Por lo que me queráis hacer. Así. Así que dice, pues, mira lo que me dijeron. Dice, sabiendo que sois una de las familias del pueblo más honradas y trabajadoras, si más fueras, más iréis a caer. Digo, pues, me parece muy bien que hagáis eso. Así que matáis a la gente honrada y trabajadora. ¿Y con quién estáis? ¿Con la basura del pueblo? Sí. Digo, pues, así ya se habrán muerto, porque, claro, me llevarían a mí lo menos 8 o 10 años. Tengo yo 90 años. Bueno, pero seguro que se llevarían algo gordo suyo. Bueno, Piedad, la verdad es que tenemos que terminar. Ya más que estás marcando los tiempos que tenemos que terminar. Bueno, Piedad, que te seguiremos viendo por aquí, por Vallecas. Cuando queráis. ¿Eh? Cuando queráis. Vente aquí otro día a Telecai y nos cuentan más cositas. Pues, lo que digáis. ¿Vale? Lo que digáis. Venga, pues, así sea. Javi, pues, nada, que tiene muy buena pinta la exposición. O sea, que merece la pena ir. Sí. De verdad. O sea, ya no quedan muchos días. Hasta el 23 de julio te han quedado unos días que se puede contemplar la exposición, ¿verdad? ¿Eh? Pues, nada, es en el lado del ayuntamiento. Para los que vayáis en coche de salida arriba a sus urbanizaciones, que esa es la salida del coche, la cogéis esa. Enseguida salís al ayuntamiento. Y los que salís de arriba, pues, ya sabéis dónde es. Pero, bueno, como aquí hay muchos vallecanos que va arriba, que sepan por lo menos cómo tienen que ir. Bueno, está abierto por la mañana y por la tarde. Sí, de lunes a viernes, por la mañana hasta la una y media, por la tarde de cinco a ocho y media. O sea, pues, nada, no tenemos excusa y iremos allí a verla. Bueno, Javier, pues, mucha suerte y sigue con estos proyectos porque la verdad es que me hacen la pena. Muchas gracias. Y piedad, nos seguimos viendo. ¿Vale, guapa? Todo lo que queráis. Venga, pues, sala. Yo estaré diciendo todo lo que he pasado. Muy bien. Diciendo cómo se pasaba en la ucaña. Sí, sobre todo para que la historia no se repita, ¿verdad? Eso, eso. Que es lo que hace falta. Eso, eso. Bueno, pues, vamos a ver otra vez una promo de la exposición y vamos a pasar a otro tema. Vamos a verlo. Muchas gracias.